Y por eso es tan importante caminar de la mano de las autoridades. De los diferentes niveles de gobierno, tenemos que volver a ser comunidad. Los que somos autoridades tenemos el alto compromiso y la gran responsabilidad de caminar en un mismo frente, Estado y municipio, para poder alcanzar las metas de poder generar la seguridad de las familias y la infraestructura necesaria para que su vida pueda tener otro tipo de contexto.